¡A su nombre! El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adorce los cielos ¡Una vez más fuerte! El Señor es mi rey, mi todo ¡Aleluya! El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos ¡No!